El Plan de Igualdad de ENAIRE se ha aprobado en aplicación de la normativa vigente en materia de igualdad de género, cuya principal norma es la Ley Orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, junto con la normativa de reciente aprobación específica de los planes de igualdad. El plan, que sustituye a los que estaban vigentes con anterioridad para cada uno de los colectivos de ENAIRE, es el fruto de un proceso de negociación con las organizaciones sindicales representativas del personal, tanto de control como de convenio de grupo, y es aplicable a toda la plantilla. Está desarrollado sobre la base del informe de diagnóstico con el que se ha podido conocer la situación real de la igualdad en ENAIRE. Entre las principales conclusiones del informe de diagnóstico podemos destacar la plantilla está compuesta en un 66% por hombres y un 34% por mujeres, concluyendo que está masculinizada. El 60% de la plantilla tiene jornada turnos, siendo la mayoría de ellos hombres. En cuanto a conciliación, el porcentaje de mujeres y de hombres que se acogen a reducciones de jornada o excedencias son parecidos. Estos datos sugieren que en ENAIRE se tiende a la corresponsabilidad entre géneros. En el convenio de grupo, los puestos de mantenimiento, operaciones y sistemas de información están masculinizados y existe infrarrepresentación femenina en los de estructura, ocupados por hombres en un 63% de los casos. En el convenio de control también se observa que existe infrarrepresentación femenina, ya que las mujeres en su mayoría ocupan puestos operativos, mientras que el índice de brecha de género en puestos de gestión ATC es del menos 64%. Al analizar las distintas áreas de la empresa, no se han detectado en su funcionamiento sesgos de género, destacando el área de retribuciones, puesto que la auditoría salarial ha constatado la inexistencia de brecha salarial por razón de género. Existen siendo los protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, uno para cada uno de los convenios colectivos, no habiéndose recibido denuncias por este motivo en el último año 2022. Tras analizar estos datos, el Plan de Igualdad se ha marcado nueve objetivos en los siguientes ámbitos de actuación. Proceso de selección y promoción profesional, infrarrepresentación femenina, formación, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, información, comunicación y sensibilización, conciliación y corresponsabilidad, prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género y violencia de género. Para lograr estos objetivos se han definido 73 medidas con sus indicadores de seguimiento, sus responsables y el plazo de ejecución de cada una de ellas. Entre las medidas podemos destacar acciones para difundir los procesos selectivos al máximo en ámbitos femeninos, identificar mujeres con potencial de promoción para incluirlas en programas de desarrollo del talento, reforzando la transparencia de los procesos de promoción e intentando conocer las causas que las desincentivan para presentarse a los concursos. Se va a vigilar que se mantiene la inexistencia de brecha salarial por razón de género, continuar concienciando y formando en materia de acoso sexual y por razón de sexo y revisar periódicamente los protocolos de acoso. Se visibilizará interna y externamente a las profesionales de en aire que puedan ser referentes, por ejemplo, para futuras estudiantes de carreras STEM o para otras profesionales que se estén planteando promocionar. Se velará porque la comunicación sea siempre inclusiva, divulgando el decálogo de lenguaje inclusivo y publicando una guía de en aire de comunicación inclusiva. Se va a publicar una guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La vigencia del plan es de cuatro años y está previsto que se evalúe anualmente al objeto de supervisar su efectivo cumplimiento y hacer un seguimiento semestral de las medidas que indicará en su caso la necesidad de modificarlas o adaptarlas a nuevas necesidades. Los avances en materia de igualdad requieren de tiempo pero sobre todo de un compromiso firme y decidido de actuar para mejorar las debilidades detectadas. Por eso el plan de igualdad representa el compromiso de en aire con la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, incluyendo la lucha frente a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Un ejemplo del compromiso es la reciente adhesión de en aire al manifiesto millas de igualdad o a los principios de empoderamiento de las mujeres en las empresas promovidas por el Pacto Mundial de la GONU.